¿Se habla mucho de boludeces en la tele? Se habla mucho de boludeces. Se habla mucho de boludeces. Sí, claro. Mucha gente que va a decir cualquier cosa sin estudiar, sin leer, sin investigar, y después vemos. Eso me parece que lastima la relación de la sociedad. Bueno, todo el tiempo. O sea, hemos visto, por ejemplo, hoy la reta, ¿no? A ver, querer decirle a la gente, a la sociedad, que lo que vimos, más allá de que yo condeno cualquier tipo de espionaje ilegal. Sí. De verdad te lo digo, ¿eh? Te creo. Me parece que está al límite, viste, esto de comentarlo o no comentarlo es un tema, ¿no? Pero hacerle creer a la gente, o pretender hacer creerle a la gente, que esto fue una operación de inteligencia del kinerismo, es un grado de infantilismo que subestima su propio electorado. ¿Y quién fue entonces? Ellos. ¿A vos te parece? ¿Cómo, cómo? Ahora te lo voy a contar. ¿A vos te parece que si esto fuese una operación de inteligencia de alguien? El propio Pro pinchó el teléfono a la de San Luis. Ahora te voy a decir cómo fue. Claro. ¿A vos te parece que justo van a elegir al ministro más desconocido, más ignoto que tiene la RETA? Martín Angulo dijo algo de eso. Bueno, primer punto. Segundo punto. ¿Acá qué fue lo que pasó? Acá lo fue lo que pasó que el 4 de abril a Milman, al diputado Milman, lo agarran con un auto trucho. En realidad era un auto que era de una empresa proveedora del Estado conducido por una colaboradora de él. Él tiene un problema con la policía de la ciudad, porque es la policía de la ciudad el que lo retiene, y a partir de ese problema le labran un acta, le hacen una causa por maltratar a la policía. ¿Quién se hace cargo de esa causa? El fiscal Troncoso. ¿Sabés quién es el fiscal Troncoso? ¿Quién es? Amigo del señor D'Alessandro. Es el que D'Alessandro le dice, che, ¿necesitás un avión? ¿Querés que te preste un avión? No sé dónde lo sacaría. Entonces, el 27 de abril el fiscal Troncoso nos manda a la Cámara de Diputados un escrito pidiéndonos que sancionemos a Milman. ¿Escuchá lo que te estoy diciendo? Cos inédita. Porque le mando un escrito a la Cámara de Diputados el 27 de abril diciendo, pasó esto con Milman en la ciudad de Buenos Aires, con la policía de la ciudad, sancionenlo. No hay forma de sancionarlo, digamos, por un escrito de un fiscal. Pero ese escrito llega. Y ahí se empieza a descubrir una parte de la causa Milman, que es la vinculación con esas empresas concesionarias de servicios públicos, la designación de algunas personas, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que pasa. La primera filtración es esa, que parte de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como me está diciendo que el teléfono... Este señor, el señor D'Alessandro, tenía... A ver, y ahora te voy a decir otra cosa en relación a esto antes de cerrar el tema, déjame decírtelo. Dentro de los chats que se filtran, conversaciones con Troncoso. El tipo que decidió elegir qué conversaciones sacaba, sabía lo que estaba haciendo. A ver, yo soy medio estúpido, pero ahora trato de hilar. Milman es la mano derecha, junto con Juan Pablo Arenasa, de Patricia Bullrich. Exactamente. Correcto, ¿no? El responsable de seguridad. Tan enfrentado con Horacio Rey de la Reta, ¿no? Exactamente. Y D'Alessandro es amigo de la Reta. El responsable de seguridad. Sí. O sea, en cambio, un Milman es el vuelto, pelado. Es un vuelto. De acá a la China. De acá a la China es un vuelto. O sea, ¿quién pinchó el teléfono? A ver, estoy medio lento. A ver, yo no te puedo decir quién lo pinchó. Lo que te puedo decir es que primero cae Milman, porque inclusive le hicieron perder la jefatura de la campaña de Bullrich. Sí. ¿No? Le soltaron la mano. Sí. Por culpa de una filtración de la ciudad. Sí. Después aparece... Eso lo hace la Reta, me decís vos. Eso lo hace el fiscal Troncoso, que ahora nos enteramos por la filtración. Que es amigo de D'Alessandro. Que es el tipo... Porque acá no hay discusión. Porque acá no hay un WhatsApp escrito. Es un escrito, sí, ya lo sé. No. Hay un audio. Hay un audio de D'Alessandro diciendo, che, ¿necesitas un avión? Mirá que te lo mando. No sé dónde carajo lo va a conseguir el avión. Sí. Bueno, pero habla de una relación personal. De una, de una, Esteban, que lo que sucedió fue... Esto es una interna de ellos. Por eso, en una de las entrevistas que da La Nación, el señor D'Alessandro dice, esto puede venir de enfrente o de un costado. Entonces, yo te soy franco. Mirá, cuando lo escuché a D'Alessandro decir que era mentira, que los chats eran mentiras, le di el beneficio de la duda. Y le escribí por Twitter. Sí. Le dije, yo no te conozco, pero si esto es mentira y vos decís que es una operación del kinerismo, que te están operando, llámame, que te doy una mano. ¿Te llamó? No. ¿Te llamó? No.